En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Hermanos queridos, en esta ocasión estamos reflexionando sobre la alegría del Evangelio. El título en latín es Evangelii Gaudium. Pero hace unos años, hace ya bastantes años, otro Papa, llamado Pablo VI, también nos regaló una reflexión sobre la evangelización. Esa otra reflexión se llamaba, Evangelii, así con doble I, Nunciandi, que se escribe con T. Evangelii Nunciandi, se escribiría como Nuntiandi, lo leeríamos en castellano, sin atender a su origen en latín. Entonces, Francisco, el Papa Francisco nos da Evangelii Gaudium, y el Papa Pablo VI nos dio Evangelii Nunciandi. Y ambos son documentos que se refieren a la evangelización. Lo cual es interesante porque significa que la preocupación por extender la buena noticia, no es algo únicamente de este Papa, la verdad es que está desde siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia misma nació para evangelizar. De hecho, una de las frases más hermosas del documento Evangelii Nunciandi de Pablo VI es esa. La iglesia existe para evangelizar. El propósito de la iglesia, la gran tarea de la iglesia, es propagar la buena noticia. La iglesia entonces no existe para sí misma. Este es un dato que el Papa Francisco repite con frecuencia. La iglesia no puede caer en un pecado de eclesiocentrismo. Que es únicamente cuidarnos nosotros, protegernos nosotros, conservar nuestros privilegios, conservar nuestros trabajos, conservar nuestras ventajas. Nosotros existimos para. La manera como el Papa Francisco describe esta dimensión que es tan propia de la iglesia, es con la expresión, iglesia en salida. En salida porque no se queda en sí misma. En la primera charla que tuvimos hablábamos de los riesgos del egoísmo. Y como el egoísmo lleva a la tristeza. Porque el egoísmo hace que se afiancen y se fortalezcan nuestras codicias. Y rodeados de un mundo de consumismo, entonces viene el egoísmo, la codicia, el consumismo, de donde se produce la soledad y luego la tristeza. Tristeza como frustración, tristeza como que siempre estoy aburrido, tristeza como que no le encuentro sabor a nada, tristeza como que me siento frustrado, tristeza como que no le encuentro el sentido a mi existencia. Es a esa tristeza profunda a la que hace alusión el Papa Francisco cuando nos habla de la tristeza. Pero démonos cuenta que aunque la palabra egoísmo habla de una persona, ego significa yo, existe también una especie de egoísmo de pareja. Cuando una pareja de novios se desentiende del resto del universo, no nos interesa la familia, no nos interesan los amigos, no nos interesa la parroquia, no nos interesa la sociedad, únicamente tú y yo, ey, 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 es nuestra isla, ¿cómo era? Nuestra isla para dos, eso, como se acordó la señora allá, muy bien. Entonces, ese es egoísmo de pareja, eso también existe. Y existe también el egoísmo de familia. Únicamente nos preocupa nuestra familia. Yo estoy bien en mi familia, mi familia está bien, mi familia está segura, el resto son una cantidad de depravados, una cantidad de herejes, una cantidad de equivocados. Ese es egoísmo de familia. Existe el egoísmo de grupo, existe el egoísmo de comunidad. Cada vez que nos centramos únicamente en mi comunidad, hay casos en que incluso se forman rivalidades dentro de la iglesia, que Dios nos libre de eso. Se forman rivalidades. Es una cosa absurda. Por eso es maravilloso este encuentro, así como se ha hecho, donde hay distintas comunidades. Me dijeron que había unos amigos de la Legión de María. ¿Dónde están los de la Legión de María? Mire, ahí está la gente de la Legión de María. Ya les pedí antes, Juan 23, ¿dónde está? Ahí está. ¿Cine? ¿Dónde está el cine? Ahí está. ¿Qué otros grupos tenemos por aquí? ¿Los qué? Proclamadores de la Palabra. ¿Dónde están? Ahí están también. ¿Qué otro me hace falta? ¿Alabanza? ¿Alabanza? ¿Dónde está alabanza? Yo veo tres de alabanza. Deben estar alabando mucho, porque son pocos, entonces tienen que alabar mucho. Entonces, date cuenta, ¿qué es ser iglesia? ¿Ser iglesia qué es? Ser iglesia es descubrir que yo no puedo quedarme en mi vida, ni en mi vida con mi pareja, ni en mi vida con mi familia, ni en mi vida con mi grupito de amigos, mi grupito de amigas. No puedo quedarme en mi parroquia, en mi movimiento. Es muy peligroso eso, porque el egoísmo vuelve y renace. Y entonces llega el momento en el que uno considera que solamente hay conversión dentro de mi grupo. Si tú no has hecho las catequesis del camino neocatecumenal, creo que no eres cristiano, estarás todavía metido en la religiosidad natural. Si tú no has tenido imposición de manos, si tú no has conocido descanso en el espíritu, si tú no hablas en lenguas, como que no tienes espíritu santo, quién sabe si eres cristiano, no eres renovado. Y empezamos a agredirnos y empezamos a descalificarnos mutuamente. La verdad, hermanos, es que el corazón humano herido por el pecado, siempre tiende a cerrarse. Ese es el problema. Y uno a veces se cierra sobre sí mismo. Y a veces se encierra en la relación con la novia o con el novio. Y a veces uno se cierra únicamente en los amigos o en las amigas. Hay unos aparaticos que la gran mayoría de nosotros tenemos y que responden al nombre de teléfonos inteligentes. Algunos son tan inteligentes que son más inteligentes que el dueño. Entonces, los teléfonos inteligentes nos prestan grandes servicios, nos pueden servir para llevar la evangelización, pero hay un peligro con el teléfono inteligente. Y es que el teléfono inteligente se convierte en el aliado número uno del egoísmo. ¿Por qué? Porque el teléfono inteligente hace que yo todo el tiempo esté metido únicamente en mi mundo con la gente con la que yo quiero hablar. Entonces, por ejemplo, estoy aquí con mis amigos José y Beatriz, que son mis nuevos amigos en Villavicencio. pero resulta que yo estoy en visita con ellos pero como ese día me parece que José está muy aburrido y Beatriz está muy aburrida, yo me voy a mi celular y me encierro en mi celular y sigo en mi mundo de manera que ellos se convierten en paisaje. ¿Te das cuenta? Ese es un peligro. Yo no estoy en contra de estos aparatos, pero existe el peligro de que uno esté metido a todas horas en el celular de manera que uno se priva de la oportunidad de salir de su propio mundo. Ese es un peligro muy grande. Por eso, me llamó tanto la atención y lo he destacado tantas veces cuando al comienzo de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, hace un par de años, el Papa Francisco de lo primero que les decía a los jóvenes era acuérdense que aquí falta mucha gente, aquí faltan los mayores. Les estaba diciendo jóvenes, no se encierren ustedes en su mundo juvenil. Señoras, no se encierren ustedes en su mundo de señoras. Sacerdotes, no se encierren en su mundo clerical. Juan 23, no se encierren ustedes con ustedes. Carismáticos, no se encierren carismáticos con carismáticos para respirar carismático. ¿A dónde vamos con esto? A que la fuerza de la evangelización siempre nos está llevando más allá de nosotros mismos. Y por eso, la evangelización siempre implica salir del esquema en el que me siento cómodo. ¿Con quién me siento cómodo? Con la gente que piensa como yo, habla como yo, ríe de mis mismos chistes, le parecen graves las mismas cosas que yo. Entonces, amigos míos, solo hay dos posibilidades para la humanidad. O el mundo se vuelve una colección de tribus, o el mundo se vuelve un espacio de comunión. Hay algunos valientes que han vuelto a sacar sus libretas, sus cuadernos para tomar apuntes. Ánimo, tú puedes. Hay que sacar ese cuaderno y escribe, por favor, la frase que te acabo de decir. O el mundo se vuelve una colección de tribus o el mundo se vuelve un lugar de comunión. ¿Una colección de tribus qué es? Nosotros los jóvenes, solo hablamos con los jóvenes, nos reímos de los chistes de los jóvenes, tenemos nuestros apuntes juveniles, nos tomamos fotos que compartimos en nuestros grupos de jóvenes. Mientras tanto, los catanos, los viejos, ancianos, decrépitos, los jurásicos de 50 y más años, que hagan sus grupos de 50 y más años y entre ellos conversen. Repito la frase. O el mundo se vuelve una colección de tribus o el mundo se vuelve un lugar de comunión. ¿Qué es una colección de tribus? Yo y mis amigos. Fíjense que, repito, la electrónica nos puede ayudar, pero también nos puede separar. Y los medios de comunicación nos pueden conectar o nos pueden desconectar. ¿Por qué? Porque hay un sistema, por ejemplo, de comunicación que utilizan la gran mayoría de ustedes. Yo no lo he podido utilizar por razón del número de personas y la brevedad del tiempo. Eso se llama WhatsApp. En WhatsApp existe una cosa que se llaman grupos. Entonces, ¿es bueno tener grupos de WhatsApp? Claro, es muy práctico. Usted tiene su grupo de WhatsApp de proclamadores de la palabra y listos. Todo lo que haya que avisarle a los proclamadores de la palabra y sale. Usted tiene su grupo de WhatsApp de los catequistas y ahí se comunica con todos. ¿Pero cuál es el peligro? El peligro es que WhatsApp con sus grupos o Facebook con su algoritmo de presentación de noticias en el muro o Twitter con su algoritmo de presentación de tweets relevantes dentro de mi línea de tiempo nos están llevando a ser cada vez más tribus. Yo sé que esta obra es un poco pesada para todos pero le pido que me ponga atención porque esto lo va a afectar a usted y va a afectar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Póngame un poco de atención sobre lo que sucede con esta lógica de los grupos y las tribus. A mí me llama la atención que hace como unos dos o tres años yo estaba publicando una serie de cosas en Facebook en contra de lo que hoy llamamos ideología de género que tiene entre sus dimensiones el pretender la normalización del comportamiento homosexual en la sociedad lo cual a su vez trae como consecuencia que hay que educar a los niños en la bisexualidad la transexualidad y todo ese tipo de cosas. Hace unos dos o tres años yo estaba publicando llevo años luchando en esa batalla pero hace unos dos o tres años yo estaba publicando algunas de estas cosas y resulta que hubo una cantidad de gente que me denunció en Facebook me denunciaron por homófobo usted es un homófobo de manera que Facebook me castigó cuando uno publica una cosa en Facebook que los editores de Facebook consideran que es contraria a las normas de comunidad lo castigan a uno uno de los castigos por ejemplo es usted no puede publicar nada durante un mes su perfil sigue vivo su servicio de mensajería sigue vivo pero usted no puede publicar nada entonces hace como unos dos o tres años Facebook me castigó por algo que yo publiqué sobre homosexualismo y entonces lo que hizo fue que pues me castigaron me impidieron publicar pero después de que sucedió eso este servidor de ustedes no se ha quedado callado de manera que después de que sucedió eso yo he seguido publicando y he seguido publicando cosas igual de fuertes o más fuertes en contra de ideología de género y en contra de las mismas batallas por una razón muy sencilla porque yo no tengo hijos propios ni necesito tenerlos para amar a los niños y amo profundamente la infancia y la juventud más de lo que muchos niños o jóvenes se imaginan y que pasa lo que pasa es que facebook nunca más me ha castigado si ustedes entran a mi perfil de facebook tengo mi perfil personal y tengo una página mi perfil personal se llama facebook.com barra fray nelson ahí tengo el tope de amigos que son 5 mil pero gracias a dios hay un poco más de 24 mil personas que me están siguiendo en mi perfil de facebook y la página se llama facebook.com barra predicación y ahí puede entrar todo el mundo que quiera darle me gusta a esa página cuál es el punto que me llamó mucho la atención porque si yo seguía predicando cosas fuertes cosas que algunos podrían calificar de agresivas y cosas que uno podría calificar desde esa lógica que utilizan los de ideología de género cosas de homofobia según lo que ellos dicen porque para ellos homófobo es todo el que no esté de acuerdo con ellos yo me hice un día esta pregunta ¿por qué si yo sigo predicando lo mismo y sigo presentando lo mismo no me han vuelto a castigar porque yo ya esperaba el próximo castigo resulta que me encontré un artículo que habla que o que hablaba sobre las nuevas políticas de distribución de contenido de facebook resulta que aunque uno tenga cinco mil amigos eso no significa que el orden en el que aparecen los artículos o las entradas en mi muro de facebook sea el orden de publicación por ejemplo si tengo diez amigos y un amigo publica algo a las dos de la tarde treinta y ocho minutos y otro amigo publica otra cosa a las dos de la tarde treinta y nueve minutos teóricamente lo de dos de la tarde treinta y nueve minutos debería aparecer primero y después el otro porque ese tendría que ser el orden facebook se dio cuenta de que ese era un mal negocio porque resulta que una persona como yo que tiene cinco mil amigos en facebook es una persona que tiene dentro de ese grupo una gran diversidad aunque a veces no parece yo descubrí esa diversidad precisamente por los problemas de ideología de género ustedes recuerdan que el año pasado por allá como en junio o julio la corte suprema de estados unidos dijo que quedaba prohibido a los estados de estados unidos les quedaba prohibido prohibir esa fue la ley realmente les quedaba prohibido vetar o prohibir las leyes de matrimonio homosexual mucha gente celebró ese hecho poniendo su perfil y encima una especie de marca de agua con el famoso arco iris que utilizan los de ideología de género entonces yo me di cuenta que de los cinco mil amigos que yo tenía cerca de 50 personas pusieron la banderita celebrando que por fin el matrimonio homosexual no iba a poder ser prohibido en una gran cantidad de estados de estados unidos yo no sabía que yo tenía 50 personas que supuestamente eran mis amigos en facebook pero que tenían esa clase de ideas eso que demuestra eso demuestra que incluso dentro de los amigos que uno cree que tiene hay una gran diversidad de pensamiento político pensamiento sexual pensamiento científico pensamiento artístico etcétera por ejemplo hay una gran cantidad de personas que viven celebrando la genialidad de una señora mexicana llamada Frida Kahlo si usted estudia la vida de Frida Kahlo si usted estudia los valores que ella propuso y la manera como ella se expresó sobre Cristo y sobre el cristianismo y si usted ama dos gramos a Jesucristo usted le cambia la idea de quien es Frida Kahlo pero la mayor parte de la gente no sabe quien es Frida Kahlo y especialmente en los grupos y círculos de amigas Frida Kahlo a veces se presenta como un icono del feminismo de la mujer independiente artista libre que está más allá de los prejuicios o sea que hay gran diversidad en el pensamiento científico pensamiento filosófico pensamiento político o ustedes vieran los insultos que nos estamos echando los colombianos ahora mismo con el tema ese del referendo cualquier cosa que usted diga en las redes sociales sobre el referendo le va a caer una andanada de insultos si usted dice que si está de acuerdo con el referendo porque usted quiere la paz entonces le van a caer encima una gran cantidad de personas que dicen entonces usted está de acuerdo con la impunidad entonces usted está de acuerdo con que una persona secuestre mate viole robe y coma del muerto y después le damos una curula en el senado pero si usted dice que no está de acuerdo con el referendo entonces le dicen entonces usted quiere que Colombia siga desangrándose con un presupuesto absurdo en el ministerio de defensa para matar guerrilleros y eso no va a impedir de todas maneras que sigan reclutando niños etcétera etcétera o sea que tenemos muchas divisiones no se pierda el razonamiento que le estoy presentando entonces que fue lo que descubrió Facebook Facebook descubrió que tenía dos posibilidades o dejar que las noticias aparecieran en el orden natural cronológico inverso cronológico inverso quiere decir obviamente que lo más nuevo aparece primero esa era una posibilidad pero los genios entre ellos el mismo dueño de Facebook Mark Zuckerberg llegaron a una conclusión no es inteligente presentar las entradas de Facebook en orden cronológico inverso porque si se presentan las entradas así salen a luz todas las disputas todas las peleas y empiezan a multiplicarse las acusaciones o sea que Facebook tenía dos posibilidades una posibilidad era que la gente siga expresándose libremente y que se publiquen las cosas en orden cronológico inverso pero eso significa que Facebook mismo va a quedar recargado con denuncias anti-denuncias contra-denuncias de unos contra otros tome el caso del referendo en Colombia resulta que si Facebook se pone en esa tarea de dejar que las cosas se publiquen en el orden natural lo que va a suceder es que todos los que están de acuerdo con el sí van a empezar a elevar denuncias ante Facebook diciendo oye hay una cantidad de gente que promueve odio los del no pero los del no van a sacar otra cantidad de denuncias diciendo oye hay una cantidad de gente que está promoviendo odio desde el sí a donde va esta historia esta historia va a que Facebook tomó una solución muy inteligente la solución muy inteligente es que en tu muro el tuyo y el mío en tu muro no aparece todo lo que la gente ni siquiera la gente cercana a ti dice en tu muro que sale lo que ya se parece a lo que tú piensas entonces si yo entro por ejemplo a través de este aparato celular obsérvese que no dije la marca no han pagado las regalías entonces si yo digo si yo entro en este momento a mi Facebook y yo miro cuáles son las noticias que aparecen en mi muro la gran mayoría de las noticias son noticias parecidas a lo que yo publico entonces aquí me salen una gran cantidad de noticias sobre cómo pelear contra ideología de género aquí salen una gran cantidad de noticias sobre la importancia de la oración aquí salen una gran cantidad de noticias sobre lo bueno que es evangelizar o sea que es lo que hace mamá Facebook porque ya ahora se volvió mamá mamá Facebook lo que hace es que si aquí estás tú que eres el niño Nelsito lo que hace mamá Facebook es que al niño Nelson solo le presento lo que a Nelson le gusta lo que no va a pelear con Nelson entonces como Facebook se ha dado cuenta que yo publico una gran cantidad de cosas sobre ideología de género y tú sabes que todo lo que se publica sobre ideología de género es adverso a la ideología de género que hace Facebook eso es lo que se llama un algoritmo un algoritmo es el examen automatizado de un proceso esa es una de las definiciones de algoritmo entonces el algoritmo de Facebook lo que hace es analizar al cristiano o a la cristiana entonces ¿qué tipo de cosas le interesan a Nelson Medina? ¿qué tipo de cosas le interesan a Pepito Pérez? de manera que si yo por ejemplo mañana a partir de mañana dejara de estar publicando oraciones predicaciones artículos sobre familia y empiezo a publicar cosas sobre equipos de fútbol y el campeonato de fútbol y la necesidad del fútbol y el fútbol va a cambiar la humanidad y viva el fútbol el algoritmo de Facebook aprende de mí después de unas semanas el algoritmo de Facebook empieza a dispararme noticias que hablen exclusivamente sobre fútbol ese es el algoritmo de Facebook Twitter aprendió la lección Twitter aprendió que en las disputas agrias entre usuarios el perdedor final era el mismo Twitter entonces ¿qué hace Twitter? la misma historia empieza a analizar semánticamente empieza a analizar sintácticamente qué es lo que tú publicas qué es lo que a ti te interesa y sobre todo lo que más le dice a Twitter de quién eres tú es qué es lo que tú retuiteas porque es evidente que algo tiene que haberte gustado muchísimo para retuitear entonces alguien saca por ejemplo tengo a mi hermano que precisamente nos está acompañando aquí valga la propaganda mi querido hermano se llama Saulo Medina está allá en la parte de atrás él es psicólogo él siempre firma psicólogo provida a ver levante la mano por favor para que lo vean ese Saulo Medina entonces tengo a mi hermano y Saulo es una persona que está comprometida de un modo pero total con la defensa de la vida y por lo tanto en contra del aborto y muchas de las cosas que Saulo mi hermano publica en Twitter son buenísimas y es de los pocos pocos a los que yo le doy retuit eso es muy poquita gente a la que yo le doy retuit pero entonces Twitter ya me analizó a mi entonces Twitter se da cuenta que si yo le doy un retuit si yo retuiteo una cosa que habla por ejemplo en contra del aborto eso en alguno de los computadores de Twitter dice oiga el usuario 348778656432100 ese usuario es tiene esta tendencia eso es lo que se llama la manipulación del algoritmo es decir significa que estas grandes empresas de las redes sociales analizan cuales son sus usuarios para presentarle a cada usuario solamente lo que le gusta por hacer el experimento entonces resulta que me fui a buscar usuarios completamente contrarios a lo que es mi manera de pensar por ejemplo gente que le hace propaganda descarada a lo que ellos llaman matrimonio igualitario y empiezas tú a ver el muro de esas personas y todo va en esa dirección eso es lo que se llama manipulación del algoritmo la manipulación del algoritmo es la estrategia inteligente por lo menos en cierto sentido de una empresa como Facebook para tener niños que son muy distintos aquí está el niño Nelson que por lo visto todo lo que sea ideología de género le encanta entonces ¿qué hace el algoritmo de Facebook? analiza las publicaciones de cinco mil y más amigos que yo tengo y no sé cuántos seguidores y páginas analiza eso y todo lo que sea ideología de género denle una cucharadita a Nelson que eso le gusta a Nelson de esa manera Nelson está contento con su Facebook y Nelson está contento con los que están contentos con esos mismos temas pero al lado de Nelson está Pepito Pérez y Pepito Pérez lo único que quiere saber es que el mejor el mejor equipo del mundo el único que es digno de ganar un campeonato mundial de clubes es cada uno dirá lo suyo ese que es súper fanático del fútbol el algoritmo de Facebook le analiza le analiza y le analiza y le da es decir el algoritmo de Facebook significa que te prepara el menú para que tú comas lo que a ti te gusta es decir la entrada la entrada de los algoritmos de clasificación de contenido en las redes sociales es el equivalente a lo que son los centros comerciales en las ciudades ¿qué es lo que quiere un centro comercial en la ciudad? ¿qué es lo que quiere? que los veganos no peleen con los carnívoros eso es lo que quiere si yo tengo un restaurante en donde yo ofrezco fritanga chicharrón de ocho patas carne mamona llega un vegetariano ahí ¿qué siente? este no es mi sitio no le voy a dar dinero a este lo mismo al contrario ¿qué hace un centro comercial? el centro comercial lo que hace la palabra hay que aprendérsela en inglés porque cada vez será más importante esa palabra es se escribe catering así como se oye y se pronuncia catering ¿y catering qué es? catering es atender a cada cliente en su especificidad este es el cliente de la ideología de género que se llama por ejemplo Saulo Medina a Saulo le damos mira todos los artículos que tenemos para ti mira tu amigo publicó esto tu amigo publicó esto sigue consumiendo lo tuyo el otro está dedicado a los reinados de belleza pues vamos con los reinados de belleza para ti el otro está dedicado a tejidos en crochet mira ahora tenemos ¿qué es un centro comercial? ¿cómo gana dinero un centro comercial? catering atendiendo la diversidad de los gustos de manera que en el mismo centro comercial nadie pelea en la misma plaza de comidas en esta silla es decir en esta mesa hay gente comiendo chicharrón de ocho patas y en la mesa vecina está otro comiendo sustancias extrañas ignotas como por ejemplo tofu entonces está con tofu cuscuz y quinoa eso es comida ¿no? nota de la redacción eso es comida entonces la persona está comiendo de eso y nadie pelea con nadie tú estás comiendo de tu chicharrón y el otro está comiéndose su quinoa junto con no sé qué junto con no sé cuánto y todos están felices es una solución muy inteligente porque disminuye el número de solicitudes de descalificación en facebook por eso a mi nadie me ha vuelto a castigar en facebook no han vuelto a castigar en mi perfil y yo sigo publicando cuidado con esto tengan cuidado no sé qué y qué es lo que hace facebook facebook toma todo lo que yo diga y se lo manda ¿a quién? a la tribu es decir mi mensaje en facebook le llega prioritaria y casi exclusivamente a las personas que ya piensan como yo mientras que los que están a favor del aborto y son pro choice y que la mujer los derechos reproductivos de la mujer facebook ¿qué hace con ellos? a ti te mando todos los artículos que tienen que tienen que ver con el tema que a ti te gusta entonces ¿cuál es el mundo? ¿cómo lo imaginan los medios de comunicación? ¿cómo lo imaginan las redes sociales? ¿y cómo lo imaginan los centros comerciales? ¿cómo es ese mundo? es un mundo de tribus un mundo de tribus y en el mundo de tribus nadie pelea con nadie ¿por qué? porque en el mundo de las tribus si a ti no te gusta algo pues tú te sales de ese grupo de whatsapp y ya estuvo en el mundo de las tribus facebook se encarga de que tú solamente hables con la gente que ya piensa como tú ¿a ti te interesa la implicación de la filosofía dentro de los cambios de la sociedad en el siglo XXI? no me da pereza filosofía guácala a mí lo único que me interesa es tendencias de la moda para el verano no se preocupe señorita tenemos para usted un menú de tendencias de la moda para el verano pero no deje de ser cliente nuestro ¿qué es lo que hace facebook? garantizar la fidelidad del cliente porque nosotros finalmente somos clientes para ellos a facebook no le sirve que yo pelee con usted usted conmigo a facebook no le sirve que empleados suyos tengan que gastar muchísimo tiempo dirimiendo las disputas de si usted me odia a mí o yo lo odio a usted que pereza que pereza y que perdía de tiempo ¿qué es lo que le sirve a facebook? que usted siga hablando con su gente y esté pegado a facebook y yo siga hablando con mi gente y esté pegado a facebook y lo mismo twitter y lo mismo whatsapp y lo mismo todo esto ¿cuáles son los peligros de una sociedad que está marcada por esa lógica? eso se llama la lógica de las tribus son tribus hechas a base de ¿qué? la edad que tenemos los hobbies que tenemos los lugares a donde vamos las preferencias sexuales que tenemos entonces todos los que encontramos gran placer sexual en someternos a dolor físico eso llaman sadomasoquismo entonces todos nosotros los sadomasoquistas ¿qué? pues no vamos a poner a conversar a los sadomasoquistas con las señoras de la legión de maría que las señoras de la legión de maría solamente reciban actualizaciones sobre cómo la santísima virgen es espejo de pureza modelo de toda virtud y mientras tanto que los sadomasoquistas puedan seguir conversando los temas que a ellos les gusten esa es la idea de sociedad y esa es la idea de futuro del mundo que tiene Mark Zuckerberg esa es la idea de sociedad y esa es la idea de futuro del mundo que propone la civilización en la que nos encontramos la sociedad en la que estamos pero ahora después de toda esta explicación y me disculpan si ha sido un poco largo pero es que estos son temas poco conocidos y mucha gente no se da cuenta en qué lógica nos están metiendo ¿qué pasa? pues pasa lo siguiente que si tú contrastas la lógica de las tribus con la lógica del evangelio de inmediato descubres corto circuito porque la lógica de la tribu ¿qué es? si tú quieres comer tofu con quinoa y agua mineral y brócoli crudo allá tú yo por mi parte me como mi chicharrón de ocho patas me como mi carne guisada con lo que yo quiera entonces dentro de la lógica dentro del mundo de las tribus lo único que importa es que lo único que importa es que todos seamos consumidores eso es lo único que importa que lo que te hace feliz a ti es el sadomasoquismo vamos a poner entonces una tienda esas tiendas en algunos lugares se llaman por ejemplo sex shop entonces vamos a poner una tienda sexual y ahí vendemos toda una parafernalia para los clientes que gozan con eso entonces venden unas especies de láticos unas especies de esposas es decir cosas para alimentar la fantasía de las personas que sienten placer sexual en eso si usted por el contrario lo que quiere son libros de la divina misericordia pues en el mismo centro comercial le estamos ofreciendo la librería espiritual católica donde usted consigue lo suyo hermanos es la primera vez que yo trato este tema en una conferencia pública y me alegra mucho hacerlo en este contexto de evangelización me alegra mucho es la primera vez que hablo de esto le voy a contar una cosa el gran desafío de la evangelización es superar el esquema de las tribus ese es el gran desafío y superar el esquema de las tribus supone tres cosas y esto le va a interesar mucho a todos pero especialmente a los coordinadores superar el esquema de las tribus supone tres cosas primero supone tomar en serio la palabra de Jesucristo que dice id y proclamad la buena noticia a toda la creación es decir lo primero es tomar en serio a Jesucristo la evangelización no puede ser simplemente un parche en mi vida porque hay dos modelos de cristianos hay un cristiano que se sirve de Cristo y hay un cristiano que sirve a Cristo ánimo ánimo con esos apuntes hay dos tipos de cristianos hay un cristiano que se sirve de Cristo que Cristo me arregle mi problema que a mi hijo le salga el trabajo que mi hija pueda volver con el novio porque está traumatizada y no come desde que la dejó el tipo ese entonces el primer modelo de cristiano es el cristiano que se sirve de Cristo Cristo para que sea un parche en mi vida Cristo en el momento de mi problema Cristo en el momento del examen que no sale Cristo en el momento en el que me dicen que tengo cáncer Cristo en el momento en el que a mi nieto no le sale esa beca que está esperando lo cual no está mal el problema es que se queda ahí el otro cristiano es el que sirve a Cristo y ustedes se dan cuenta que en las charlas que hemos tenido hoy es ese otro cristiano el que nos ha interesado porque ese otro cristiano es el que se ha atrevido a hacer la pregunta fundamental cual es la pregunta fundamental señor que quieres que haga el cristiano que se sirve de Cristo no hace esa pregunta el cristiano que se sirve de Cristo únicamente quiere que Cristo sea un parche parche que que el parche que le da alegría a mi vida el parche que le da salud a mi cuerpo el parche que le da entradas a mi economía ese es el único que a mi me interesa eso es lo único que le interesa a ese cristiano en cambio el cristiano que ha pasado por la pregunta de la que hemos hablado hoy y esa pregunta es que quieres que haga que debo hacer que debe pasar en mi vida que parte te he estado negando en mi vida ese cristiano es el que sirve a Cristo entonces la primera pregunta es la el primer punto perdón es tomar en serio a Jesucristo y tomar en serio a Jesucristo es yo no voy simplemente a servirme de Cristo quiero servir a Cristo eso es tomar en serio a Jesucristo no voy simplemente a servirme de él voy a servirle y la pregunta para servirle es la pregunta que ya hemos enunciado en nuestras anteriores predicaciones que quieres que haga que quieres que haga con el dinero que me has dado con la estabilidad económica que tengo con los estudios que he podido realizar con la estabilidad emocional que tengo muchos de ustedes gozan de estabilidad emocional habrá personas que tienen dificultades los hay en todas partes pero muchos de ustedes gozan de estabilidad emocional estabilidad emocional que es que usted se siente amado y aceptado por una familia por ejemplo eso es bello este servidor que les habla yo tengo que darle gracias a Dios porque yo gozo de estabilidad económica de estabilidad académica de estabilidad emocional yo me siento amado por mi familia me siento amado por mis amigos me siento respaldado por mi comunidad religiosa bueno todo eso que he recibido que quieres tu señor que yo haga con eso o yo tengo la estabilidad económica académica intelectual espiritual emocional solamente para mi acuérdate la charla pasada que sería eso sería decirle a Cristo yo soy la última estación del tren es decir que aquí llegue todo porque de aquí no sale nada no puede ser entonces el verdadero cristiano siempre será el que le pregunta al señor que me hace falta hacer el verdadero cristiano siempre es el que le pregunta al señor que quieres de mi el verdadero cristiano siempre tendrá que preguntarle al señor que es lo que sigue en mi vida eso es tomar en serio a Cristo y Cristo responde hay que llevar el evangelio a toda la creación entonces ese es el primer punto tomar en serio a Jesucristo eso es lo primero para salir de esa lógica de las tribus no podemos tolerar que el mundo se vuelva un mundo de tribus porque aquí viene el segundo punto hermanos yo llevo años en eso si llevo años haciendo distintas alusiones incluso algunas predicaciones sobre redes sociales todo empezó cuando el Papa Benedicto hace unos cuatro o cinco años en un encuentro informal con unos jóvenes les decía refiriéndose a las redes sociales tengan cuidado porque las redes sociales muchas veces son un lugar de falsedad un lugar de mentira ustedes no se presentan como son en realidad bueno las redes sociales son oportunidades magníficas de comunicación no vamos a demonizarlas no vamos a decir que ese es un asunto que debe desaparecer no hay que saberlo utilizar pero observa lo siguiente cuál es el contraste entre la comunicación real y la comunicación mediada por un sistema cibernético y electrónico la principal diferencia está en que cuando yo estoy frente a una persona irme de esa persona supone un costo emocional para mí o sea si estamos hablando usted y yo y yo me siento aburrido decepcionado disgustado en algún momento me toca hacer guache como decimos en Colombia y decirle ¿sabe qué? no quiero hablar más con usted le tiro la puerta o me voy ese es el costo emocional que yo pago en una interacción persona a persona en una red social eso como se llama me dejaste en ah si lo conocen entonces ¿qué pasa? que es muy fácil cancelar la comunicación en todas las redes sociales existe una cosa que se llama se llama ¿cómo se llama? cuando una persona no te interesa bloquear eso conocemos bloquear yo no sé si usted me tendrá bloqueado posible que sí entonces ¿qué pasa? que en el mundo de las redes sociales es muy fácil desconectarse porque yo puedo dejar a una persona en visto o porque yo puedo dejar de responderle o porque yo puedo bloquearlo dicen que la nueva edición de Whatsapp va a traer no una ceñita o dos ceñitas sino tres ceñitas la primera ceñita significa el mensaje fue transmitido la segunda significa ya lo leyó la tercera significa lo entendió entonces hermanos la comunicación electrónica tiene esa facilidad esa facilidad es también la facilidad de aislar a las personas porque el día que tú no me interesas tú desapareces de mi vida entonces eso que está produciendo especialmente en la gente joven está produciendo un fenómeno que en algunas corrientes de psicología me toca hablar con ese respeto aquí se llama gregarismo una persona gregaria cuál es la que tiene que ir con el grupo la que es incapaz de disentir de su grupo ¿por qué? porque resulta que si yo pertenezco a un grupo de whatsapp y resulta que todos mis amigos son fanáticos furibundos digamos de un equipo al azar millonarios todos mis amigos son fanáticos de millonarios y yo un día digo no porque tiene que ganar millonarios no igual puede ganar el nacional entonces yo pongo un mensaje en el grupo de whatsapp y digo no que cuento de millonarios millonarios no merece ganar que sea nacional mejor acto seguido descubro que no me llegan más mensajes han desaparecido los mensajes el grupo sigue vivo pero nadie me manda mensajes nadie lo más rudo sería expulsarme del grupo pero no me han expulsado han hecho otra cosa peor ¿cuál es? ¿ah? no, no, no bloquear no, bloquear también se nota han hecho otra cosa más inteligente ¿qué es? ignorar pero ese ignorar va unido a otra cosa que se llama crear otro grupo aprendan de mí yo no tengo whatsapp pero he aprendido todas estas cosas ¿ustedes creen que en la confesión la gente no habla de whatsapp? claro entonces ¿qué pasa? que yo tenía mi grupo de amigos éramos seis super amigos pero resulta que cinco eran de millonarios menos yo un día se me ocurrió poner algo del equipo nacional ¿qué hace la gente? ya no me llegaron más mensajes un día me entero crearon otro grupo ¿otro grupo qué? sin mí no tienen ni siquiera necesidad de bloquearme ni siquiera eso y yo puedo seguir escribiendo y escribiendo y si si hable solo siga papito hable solo y cuando lo encontremos por la calle hablando solo entonces ya ya entendió que es lo que le toca a usted ese es el problema de las redes sociales entonces todo joven yo por ejemplo tengo una sobrina que tiene unos cuantos años una sobrina hermosa que tengo yo entonces ¿a qué presión se ve sometida mi sobrina? y la gente de esa edad y en realidad la mayoría de nosotros ¿a qué presión se ven sometidos? a que uno no puede decir muy claramente lo que uno piensa porque el día en el que tú digas claramente lo que tú piensas o te bloquean o te ignoran o te insultan o crean otro grupo sin ti y resulta que en el ambiente de aislamiento de soledad y de tristeza del que nos habló el Papa Francisco pocas cosas son tan duras como entender uno se fueron todos y me dejaron aquí de ahora en adelante mi nombre será Nelson pero mi apellido será Hongo ¿qué soy yo? soy un Hongo nadie nadie me conoce nadie me quiere a nadie le importa soy un Hongo entonces ¿qué produce eso? produce un fenómeno que se llama gregarismo ¿el gregarismo qué es? que tú no te atreves a decir lo que tú piensas que tú te acostumbras a que la única manera de tratar a tus amigos es aceptarles todo por eso en años recientes la definición de amistad ha cambiado completamente ¿qué es un amigo? para la gran mayoría de los jóvenes que ustedes y yo conocemos ¿un amigo qué es? el amigo es el que me apoya el amigo es el que está conmigo el amigo es el que me acepta el amigo es el que no me juzga el amigo es el que no me juzga el amigo es el que no me juzga y para la mayor parte de esas personas no me juzga significa haga yo lo que haga nunca me van a decir lo contrario por eso hay un peligro querido padre Jacinto hay un grave peligro cuando en la evangelización uno empieza a decir que Jesús es el amigo en la época en que su merced y yo crecíamos porque somos como de la misma edad la gran noticia para uno de joven uno que tuviera 16, 17 años tiempos aquellos en esa época que a uno le dijeran por allá en una convivencia en un retiro y te tengo una gran noticia Jesús es tu amigo oh yo no sentía una cosa muy especial Jesús es mi amigo que significa para la gran mayoría de las nuevas generaciones Jesús es mi amigo Jesús es mi amigo significa Jesús nunca me va a criticar nada que yo haga por eso para esas nuevas generaciones la iglesia no es amiga porque cuando la iglesia dice por ejemplo un sistema de explotación económica un salario de hambre es un pecado que clama al cielo claro el que está pagando salarios de hambre dice no pero esa iglesia quien es la iglesia la iglesia no sabe eso porque la iglesia se mete con mi plata porque la iglesia ahora los curas metiéndose en política ¿ve? no se quiere que la iglesia critique no se quiere que la iglesia hable y no se quiere un Jesús sino solamente el Jesús que es mantequilla derritiéndose mantequilla suave ese Jesús que está hecho de azúcar y aire ese Jesús que solo me da palmaditas en la espalda y me repite sin cesar yo te apoyo en todo lo que tú hagas pero jamás jamás me denuncia un pecado ¿por qué? Jesús en esa imagen nunca me denuncia ningún pecado porque estoy acostumbrado a que ser amigo es nunca criticarle nada a nadie ¿y por qué me acostumbré a nunca criticar nada de mis amigos y a que mis amigos nunca me critiquen nada a mí? ese fenómeno se llama gregarismo gregarismo es ser gregario y ser gregario que es acostumbrarse a uniformar el propio pensamiento con lo que digan mis amigos con lo que digan mis amigas entonces ese es un problema muy serio porque muchos jóvenes sufren de gran soledad y resulta que su único núcleo de interacciones sociales es su grupo de amigos y si su único grupo de interacciones sociales son los amigos y resulta que los amigos todos piensan de una manera que él o ella no piensa esa presión se vuelve imposible de soportar por el gregarismo no soy capaz de pensar de otra manera ¿por qué? porque el castigo que se me viene encima inmediatamente ¿cuál es? bloqueado bloqueado ignorado me dejaron en visto crearon otro grupo soy un hongo soy un hongo moriré solo triste insignificante soy un hongo ¿eh? entonces hay que ese es bullying es puro bullying emocional hay psicólogos que llaman a eso estrategias de agresión pasiva o lo que se llama ser pasivo agresivo no te estoy agrediendo pero de tal manera te pongo en una situación de presión que es como si quisiera obligarte a que hicieras un solo tipo de comportamiento entonces hermanos el mundo o se vuelve un lugar de tribus o se vuelve un lugar de comunión ¿cómo es un lugar de tribus? el lugar de tribus es que en mis grupos de whatsapp no puedo contradecir a nadie el mundo de tribus ¿cómo es? que yo tengo que aplaudir todo lo que los demás digan a mi a veces me da una mezcla de ternura y de risa cuando uno ve que ciertas niñas publican alguna foto porque ustedes saben que las niñas publican algunas fotos algunas no es que publiquen muchas pero publican algunas fotos entonces publican una foto por ejemplo el famoso selfie ¿no? y luego la otra le toma la foto a esta tomándose el selfie y la otra toma la foto de esta tomándole una foto a la otra que se estaba tomando el selfie yo creo que es una cosa que ya raya en la meta matemática pero no entremos por ese camino entonces esta se toma su foto con el selfie y hay que reconocer que realmente la niña a ver que te dijera sobre la niña no la llamemos fea no no es propiamente fea pero digamos en ciertas circunstancias puede asustar ¿si? puede asustar sin embargo que le ponen todas las amiguitas guapa preciosa siempre linda brillando como siempre estás espectacular que es sincero de eso menos del 1% pero por qué hay que ponerle guapa linda hermosa quedaste preciosa siempre reina siempre juvenil ¿por qué tienen que decirse todos esos elogios? ¿por qué? porque tienen miedo de no pagar la cuota de elogio porque entonces cuando yo ponga mi propia selfie con mi cara probablemente sudada y mantecosa entonces mis amigas no me van a poner que yo también soy guapa hermosa preciosa linda quedaste linda como la piedra de Guatapé es decir entonces la lógica de la tribu ¿cómo es? la lógica de la tribu es Gregaria la tribu es Gregaria y aquí viene la segunda estrategia ¿sabes cuál es la segunda estrategia? es la que ha estado presentando el Papa Francisco es una palabra que ha sonado mucho en este año ¿qué palabra del Papa Francisco ha sonado y vuelto a sonar y resonado en este año? ¿cuál palabra? esto se está grabando hay que decir más duro para que quede en la grabación misericordia la misericordia es salir uno de la tribu oiga eso la misericordia es salir de mi tribu porque la tribu ¿qué es? nosotras las niñas bonitas solo hablamos con las niñas bonitas que entre nosotras todas nos decimos tú eres guapa no, tú eres reina yo te quiero yo te quiero más yo te quiero muchísimo entonces el grupito esa es la tribu la tribu de las niñas bonitas bien que todas se dicen eres guapa eres bonita te quiero mucho la misericordia ¿qué es? yo en eso estoy muy de acuerdo bueno en eso y en montañas de cosas estoy muy de acuerdo con el Papa Francisco ¿qué es la misericordia? señorita bonita guapa preciosa linda conejito osito florecita mire fuera de su mundo mire fuera de su tribu descubra que hay otros otros y muchos y muchos de esos otros están sufriendo terriblemente mientras usted no tiene tiempo sino para decirle guapa guapa linda hermosa para que la otra le repita hermosa guapa linda mientras que usted no tiene tiempo sino para decirle guapas a la misma que le van a decir guapas hay gente hay gente que está en gran necesidad mire más allá de su tribu ese es el papa francisco iglesia en salida salga de su tribu el papa le aplica eso a todo el papa le aplica eso a los teólogos por estudios lo que yo soy es eso yo soy un teólogo de hecho mi comunidad me envió a Europa básicamente para que hiciera el doctorado en teología o sea yo soy doctor en teología pero una de las cosas preciosas que no solo el papa francisco sino muchas otras personas me enseñaron es yo no puedo encerrarme en el grupo de los teólogos porque el grupo de los teólogos es lo mismo que el grupo de las niñas bonitas donde todas se dicen guapa corazoncito conejito rosita estrellita el grupo de los teólogos también se puede volver así y el papa francisco se burla de eso el papa francisco se burla del grupo de teólogos donde yo escribo un artículo doctor que apenas habrá tres personas en el mundo que lo puedan entender un artículo pero bárbaro y luego ese me escribe una reseña en la revista indexada porque si no es indexada no irve para nada si o no tiene que ser indexada entonces en revista indexada mi amigo del alma que ha trabajado por favor 30 años de docencia al más alto nivel en la universidad de shanghai no estamos hablando de cualquier improvisado me escribe una reseña ya y me dice el excelente artículo del doctor Nelson Medina STD PHD XYZ abre nuevas perspectivas que marcan un antes y un después en nuestra pequeña comunidad de cuatro pelagatos que nos leemos estos artículos eso le da ira al papa francisco eso que nos encerramos los teólogos a leer nuestros artículos y a decirnos lo mismo que se dicen las adolescentes en Bogotá en Villavicencio en Barranca Bermeja y en Cali solo que los teólogos no se andan diciendo guapo lindo te quiero mucho mua 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 no hasta ya tampoco hemos llegado pero el grupo de teólogos que se dicen tu excelente artículo o egregio Nelson no pero un momento no me compares por favor con tu trayectoria investigativa que es honor honor realmente del pueblo mexicano por favor pero silencio que llegó el doctor de doctores siga maestro por favor ese es el mundo esos son los mundos cerrados esos son las tribus y que es lo que quiere el papa francisco el papa francisco quiere que cada uno salga de sus tribus entonces usted no puede salir de esta reunión sin descubrir cuáles son sus tribus no necesariamente son las comunidades en las que usted está porque precisamente un encuentro como estos demuestra que el trabajo de comunión eclesial que se ha hecho en la arquidiocesis de Villavicencio es sumamente respetable esto no se logra en cualquier parte esto se llama trabajo de comunión llevamos dos puntos porque estamos en la superación de la lógica de las tribus el primer punto cuál es tomar en serio a Cristo tomar en serio a Cristo significa que no voy solamente a servirme de Cristo sino que tengo que preguntarle cómo puedo servirlo a Él tomar en serio a Cristo segundo punto salir de la tribu y cuál es el vehículo para salir de la tribu nuestro amado Papa Francisco nos ha dado la palabra que es gracias a Dios yo me he dado cuenta que las mujeres responden en cuanto a los hombres yo siento que son tímidos son hombres que están sufriendo un bajonazo en la timidez en la timidez ese bajonazo se les pasa apenas se devuelvan a la casa ahí vuelve y les sale la voz otra vez entonces cómo se supera cómo cómo se supera la lógica de las tribus la lógica de las tribus se supera a través primero de tomar en serio a Jesucristo segundo salir de la tribu salir de la tribu ¿qué significa? salir de la tribu significa que yo tengo que mirar más allá de mi grupo de amigas bonitas más allá de mi grupo de teólogos excelentes más allá de mi familia que es perfecta y nos queremos mucho y todos nos queremos y todos para uno y uno para ti más allá de mi grupo más allá de mi tribu cualquiera que sea mira al otro para el Papa Francisco no hay verdadera vida cristiana mientras yo no sea capaz de mirar al que está más allá de las fronteras de mi tribu ese es el cristiano el que ve más allá de las fronteras de su tribu eso es ser cristiano es hermoso es un lenguaje hermoso un lenguaje que realmente nos cuestiona mucho tercer punto para superar la lógica de la tribu este tercer punto tiene como principal patrono a un hombre que yo lo admiro profundamente desde hace muchos años vive todavía pero el día 28 de febrero del año 2013 renunció al oficio que tenía eso sí Benedicto ay Benedicto como admiro yo al Papa Benedicto un hombre grande Benedicto nos enseñó una cosa y es que la lógica de la tribu no soporta la humildad persistente de la luz de la razón y en eso Benedicto como en otras cosas es discípulo aprovechado de San Agustín y sobre todo de Santo Tomás de Aquino le repito la frase la lógica de la tribu no soporta la luz persistente de la razón la luz persistente de la razón mira el mundo que conoció Santo Tomás de Aquino era un mundo marcado también por profundas divisiones una de las más fuertes la división religiosa la división entre cristianos y musulmanes en la época de Santo Tomás siglo XIII no existían los protestantes los protestantes nacieron en el siglo XVI entonces Santo Tomás de Aquino particularmente en una obra que se llama Suma contra gentiles hace un postulado fundamental él dice por más distinto que seas tú por diferente que sea tu origen por extraña que sea tu cultura para mí o mi cultura para ti por más opuestas que sean nuestras posturas religiosas hay algo que siempre nos une tú eres capaz de pensar hablar y razonar y yo también entonces pensemos razonemos y hablemos y esa fue una de las grandes grandes tareas del Papa Benedicto una tarea que sólo se podrá aprovechar y valorar en su justa medida con décadas de perspectiva pero eso lo hizo Benedicto eso que quiere decir que más allá de que tú seas de otra religión más allá de que tú seas de otra postura más allá de que usted no me entiende porque yo soy joven y en cambio usted es viejo un momento pero es que tú desde tu juventud y yo desde mi provecta ancianidad todavía podemos hablar un lenguaje hay una cosa que se llama capacidad racional entonces el mandato de Cristo la obra de la misericordia y el diálogo de la razón hermanos yo quiero ser vehemente en esto pero yo no sé si todos entenderán el porqué de mi vehemencia yo quiero ser vehemente en esto no permitamos que el mundo se vuelva una colección de tribus porque una colección de tribus es cuando los papás ya no saben cómo hablar a los hijos porque ya son de otra tribu una colección de tribus es cuando la esposa no sabe hablarle al esposo ya no saben qué lenguaje hablarle porque él pertenece a otra tribu es que la lógica de las tribus finalmente rompe todos los vínculos significativos los únicos vínculos que pueden servir de soporte y de futuro para la humanidad por eso nosotros como seres humanos pero sobre todo como discípulos de Cristo no podemos tolerar la lógica de las tribus no podemos tolerar eso de que tú no me entiendes porque tú eres viejo tú no me entiendes porque tú eres negro y yo soy blanco tú no me entiendes porque tú eres musulmán y yo soy cristiano tú no me entiendes porque tú eres heterosexual y yo soy homosexual el tú no me entiendes no debe existir el tú no me entiendes se rompe con estos tres elementos que hemos dicho primero no voy únicamente a servirme de Cristo sino que quiero servirlo a él segundo puede ser todo lo musulmán o puede ser todo lo homosexual o puede ser todo lo protestante que quieras habrá un momento en el que tú puedes tener necesidad y en ese momento más allá de quién dices tú que eres yo puedo ver quién eres y puedo ver qué necesitas y por eso la misericordia puede tender puentes el Papa Francisco ha hecho un esfuerzo descomunal algunos dirán desmedido algunos dirán imprudente y quizás sí ha cometido imprudencias pero uno ve qué es lo que él trata de hacer qué es lo que trata de hacer mostrar que la misericordia va más allá de las religiones va más allá de las diferencias políticas va más allá de los gustos artísticos y luego por favor no me deje solo al Papa Francisco Papa Francisco más Papa Benedicto a Benedicto no me lo descuide es indispensable cultivar el análisis de lo que es racional es indispensable entender que sí podemos hablar por eso es muy importante que ustedes en sus hijos y se me acaba el tiempo como decíamos con el Padre Jacinto hemos tenido que comprimir un poquito el tema pero es muy importante que ustedes enseñen a sus hijos el ABC de las emociones que es cual hijo hija aprende a darle un nombre a lo que estás sintiendo porque hay la tendencia en algunos jóvenes hay la tendencia en algunos niños a que no hablan no hablan realmente no hablan ¿cómo te sientes? ah ese ah que es entonces van creando poco a poco un lenguaje que es un lenguaje de gruñidos silencios lamentos mugidos ladridos maullidos pero están perdiendo la capacidad de hablar acostumbren a sus hijos desde niños a que le den nombre a las cosas hijo ¿estás disgustado? eh 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 ¿qué es? eh que si papá que si y por qué ah acostúmbrate a hablar y acostumbren a sus hijos a hablar ¿por qué? porque el lenguaje es la expresión de la razón yo tengo derecho a saber con quién estoy viviendo hijo me permito recordarte que esta casa no la compraste tú es mi casa donde yo te amo donde tú has crecido en esta casa yo necesito saber con quién estoy viviendo y tú me puedes hablar y yo te puedo entender y tú si sabes hablar y tú si hablas con quien quieres hablar entonces hay que cultivar esas tres cosas pero el arte y con esto termino porque hay que terminar el arte está en que las tres cosas acuérdate que una buena cuerda se hace con tres siglos has visto esas cabullas esas cuerdas siempre son tres tres entonces el arte está en un sí poderoso a Jesús un sí poderoso a la misericordia y un sí poderoso a la racionalidad el saber expresarnos el saber hablar el romper la muralla del egoísmo con el misil de la misericordia y el dejar de servirnos simplemente de Cristo para empezar a servirle a Él ese es el camino para que el Evangelio impregne la sociedad ese es el camino para que la fuerza del Espíritu haga su obra en nosotros Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén